El tiempo no se ha perdido, el tiempo se recupera Existe más de mil maneras, pa' yo tirar pa'lante Y sé, que como tú en el mundo no la hay Baby dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Y sé, que como tú en el mundo no la hay Baby dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Aunque tu perdida fue diluidada, cual siguió en lo suyo En el estudio, conseguí refugio Yo tomé el manubrio, conducí de mis errores, yo me incluyo El corazón dice que vuelva, pero no dice mi orgullo Impresiona, tu pasado me presiona Dicen que el que oculta la larga te traiciona Y menciona tu recuerdo, intenta con dejarme en coma La vida es una escuela, sentimientos son de goma Ahora me levanto, vertigo verso y no me tranco Y encima de los ritmos me siento de vista franco La melancolía, la plata convierto en poesía Y mi historia contigo la transforma en regalías pa'l banco Ya no miro, no sé ni cuánto Solo sé que hay suficiente para secar mi llanto No derramo una lágrima, estoy curado de espanto Tengo la conciencia limpio que no soy un santo Llegué a pensar que como tú ninguna Pero fue que me equivoqué Fueron tus besos de mentira la forma en que me miras y me des Llegué a pensar que como tú ninguna Pero yo creo que me equivoqué Ya no quiero mentiras, vete de mi vida, baby Yo sé que como tú en el mundo no la hay Y me dime qué más yo puedo hacer Es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Y sé que como tú en el mundo no la hay Y me dime qué más yo puedo hacer Es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Me sirve por tu vida y mi corazón no busque más Que me siento mejor tranquilo Y en soledad no tengo presiones ni tampoco Horé llegada, el tiempo me dio la razón de tu pasar para la banquera Y ahora por poco le bajo la luna Aunque yo no puedo negar que como tú ninguna La verdad no sé qué tiene Pensando en ella me mantiene Nena mala Y aunque te fuiste de mi lado Y entre tantos al mercado Mi pasado, los pecados, están en tu libro cerrado Vido y fue que desde que te fuiste Yo me superé, yo tengo lo mío Mamita que tú te crees, no hay discurso Dice esto que me convenza No preocupa malos ratos de estar saliendo en la prensa Que muensa porque tú no te sientas en el trampa Pa' un entendedor, pocas palabras bastan Y yo sé Cómo tú en el mundo no la hay Y me dime qué más yo puedo hacer Es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Y sé Cómo tú en el mundo no la hay Y me dime qué más yo puedo hacer Es que tus ojos yo los puedo ver DJ Richard Paz Team Sound Un mundo